Saludos, sea usted bienvenido a este encuentro con la información correspondiente a la jornada de este miércoles 17 de julio de 2019. Acompáñenme en los minutos que siguen y conozca lo que es noticia en nuestra provincia de Granma las últimas horas. Sobran razones para un 26 en esta tierra. Tierra con historia sin igual. El ímpetu manví se extiende a nuestro tiempo. Granma está la fiesta, estamos con Fidel, llegamos a la meta y estamos en 26. Granma por más. Estamos en 26. Y comienzo informándoles que el segundo secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura, inició un programa de trabajo en nuestra provincia que incluye visita a varios objetivos económicos. Durante dos días, la comitiva recorrerá los principales polos productivos de nuestra provincia. Más detalles a las 6 con 15 minutos en nuestro noticiario en directo. Cambiando de tema, les comento que la Facultad de Ciencias Médicas, doctor Efraín Benítez Popa, de la capital Granmense, entregó a la sociedad más de 300 profesionales egresados en las carreras de estomatología y medicina. Durante la ceremonia académica que tuvo lugar en la emblemática Plaza de la Revolución, se reconoció la labor de quienes con su esfuerzo alcanzaron título de oro y se destacaron en la vida universitaria. La graduación devino un digno homenaje al día de la rebeldía nacional. A esta hora, también tenemos detalles. La graduación de 307 jóvenes como profesionales de la salud, egresados de la Facultad de Ciencias Médicas, doctor Efraín Benítez de la capital Granmense, se reveló como homenaje a la generación del centenario. En la ceremonia académica, 52 graduados recibieron título de oro, expresión de la pasión sagrada de los persistentes. Otros fueron distinguidos por su quehacer relevante en la vida estudiantil, del deporte, la cultura, entre otras actividades. Coronados, siete jóvenes como mejores graduados por su integralidad. El principal desafío, la principal responsabilidad, el principal objetivo y meta que tiene que tener un médico es vivir para sus pacientes. La dedicación al pueblo, en este caso, que es gracias a su existencia, existimos nosotros, es el mayor compromiso que podemos tener. El curso que recién culmina, lo que era filial de Ciencias Médicas de Bayamo, ahora acreditada como facultad, exhibe mayor pertinencia en el claustro y promedio superior en notas. Cuando estos nuevos profesionales lleguen a sus puestos de trabajo, tendrán el reto de saber cómo conjugar eficaces prácticas médicas con la ética de una buena persona. Teresa Armesto, para este espacio. Y también es noticia que hace apenas unas horas, arribó procedente de la capital del país, el tren con coches chinos, que cubrirá en lo adelante la ruta Habana-Bayamo-Manzanillo. Con capacidad para unas 720 personas aproximadamente, coches con servicios de primera y segunda clase, el nuevo medio de transporte tendrá un ciclo de viaje cada tres días. Sobran razones para un 26 en esta tierra. Tierra con historias sin igual. El ímpetu mambí se extiende a nuestro tiempo. Gran más por más. Estamos en 26. Seguimos con más informaciones. La empresa de materias primas de Granma sobresale entre sus homólogas del país por los resultados que alcanza en el orden productivo al sobrecumplir los indicadores de eficiencia en el reciclaje, exportación y sustitución de importaciones. En materia de exportación sobresale el cobre, bronce, aluminio y otros metales no ferrosos, con un ingreso en el primer cuatrimestre de 2019 de más de 405 mil euros. Actualmente la industria se inserta en experimentos nacionales que favorecen la recuperación de materias primas. Dicha entidad también destaca en el trabajo sindical. Por tales motivos, este colectivo laboral mereció por tercer año consecutivo la condición de vanguardia nacional, mérito que confiere la Central de Trabajadores de Cuba en nuestro país. Por último, les comento que en la jornada anterior Federico Hernández, primer secretario del partido en nuestra provincia de Granma, chequeó el avance constructivo de las obras que se ejecutan en la ciudad del Golfo como saludo al 26 de julio. Sobre este y otros tópicos informativos, usted conocerá más detalles a las 6 con 15 minutos en nuestro noticiario en directo. Si dispone de internet en nuestra plataforma digital www.cnctv.icrt.cu, también conocerá más de lo que acontece en este territorio que ya está en 26 cuando solo restan 9 días para el acto nacional. Muy buenas tardes, se la estaré esperando mañana justo a las 12 del mediodía. Gracias por ver el video.